En sus redes sociales, la Federación Colombiana de Fútbol registró el primer día de trabajos de las 22 jugadoras que competirán en los Juegos Olímpicos de París 2024. El grupo cumplió una sesión de estiramiento y movilidad articular en gimnasio. Después el cuerpo técnico hizo práctica de campo con énfasis en línea por línea, en la fase defensiva y en la ofensiva. Se realizaron movimientos para gestar jugadas de gol y definición. Finalmente, las chicas trabajaron en la preparación del partido amistoso que disputarán el próximo viernes a puerta cerrada contra Japón, previo al debut en las Justas Olímpicas el día jueves 25 de julio ante la selección francesa.